Continuamos para hablar del alumbrado público y este cambio de luminarias que propone el gobierno municipal. Nos acompaña para responder a los cuestionamientos que hacía el exconsejal Manuel Saavedra. El señor Erlan Nes, que es director del alumbrado público de la Alcaldía. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Muchísimas gracias. Confirma los datos que daba a conocer de la licitación el exconsejal. Es decir, son 450 millones de bolivianos el precio referencial que ha dado la Alcaldía para cambiar estas luminarias. Sí, exactamente. Es una licitación pública internacional ya para el cambio total del sistema de alumbrado público que conta de 166 mil luminarias. Pero se va a cambiar 153 mil porque el saldo ya la tenemos, ya son obras nuevas con nueva tecnología LED. ¿Y estos precios referenciales de dónde salen? Ya, estos precios referenciales salen justamente de las últimas compras que hemos hecho nosotros. El concejal mostraba una orden de compra de luminarias de 70, ya con un precio aproximado de 1795. Exacto. Esa es una compra que se hizo hace unos tres semanas. ¿Por qué ahora cuestan 2945? Porque el señor Saavedra ha venido con no muy buenos datos. A ver. ¿Por qué? Porque esa es una compra hecha directamente el proveedor hacia alumbrado público. Es una, solamente es la luminaria. Pero el señor Saavedra no ha informado el formulario B2 que lleva la licitación. ¿Qué significa eso? Significa movimiento de vehículos, significa retiro de la luminaria que usted la tiene instalada, significa la instalación de la luminaria, significa que tiene que pagar usted a todos los operarios que se están moviendo. Es el precio de la luminaria más la mano de obra. Más la mano de obra. ¿Pero eso no lo hace alumbrado público de la alcaldía? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está una licitación, ya que es con la instalación de las luminarias. ¿Por qué con la instalación de las luminarias? ¿Ya? Porque esta luminaria tiene una garantía de 50 mil horas, lo que equivale a 10 años. Por eso es que el contrato es a 10 años, ¿ya? Entonces, alumbrado público, ningún técnico de alumbrado público puede tocar la luminaria, porque está bajo garantía, lo tiene que hacer la empresa durante esos 10 años. ¿También cualquier reparación, mantenimiento y demás? Todo. Y robo. Y robo. Y robo también. Ya, entonces, todos esos precios están cargados a ese precio que no son 2.900, son 2.500 de 114 mil luminarias de 70. Ahora, él ha hecho cotizaciones en otras empresas locales que dan las mismas características de focos LED por 1.462 bolivianos. Habría que ver qué cotización ha hecho él, ya, dónde la ha hecho, ya, porque nosotros tenemos luminarias que son certificadas, ya, no es nomás irse y cotizar cierta luminaria, sí, pero después de un tiempo le dan la garantía de 10 años, se la dan la garantía, se la dan al vecino la garantía, entonces no es así, o sea, no es venir alegremente y decir, está con sobreprecio, no está con sobreprecio. Por eso queríamos tener también su palabra y agradecemos que haya venido a la entrevista inmediatamente. Tomando en cuenta el ahorro, hablemos de cuánto se va a ahorrar con este cambio de luminarias, ¿hay un precio estimado? Sí, hay una, nosotros actualmente le pagamos a la cooperativa rural de, a la CRE, le pagamos cerca de 84 millones de bolivianos al mes, perdón, al año, ya, con esto se va a reducir casi al 54%, lo que nos va a dar una pauta, para que de aquí a dos años hagamos un informe, un estudio técnico económico, donde estamos en la capacidad, alumbrado público, de bajarle al vecino del 10% que le cobramos al 8%, eso es más que fijo, pues si estamos ahorrando... ¿Estamos ahorrando 50% pero le van a bajar 2? Le vamos a bajar el 2%, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay otras, porque hay otras inversiones que tiene alumbrado público, ya, porque la ciudad se expande, ya, entonces... O sea, ¿van a usar ese ahorro para expandir el alumbrado público en diferentes zonas de la ciudad? Sí, empresa, sí. ¿No es para pagar a la empresa, que es lo que denunciaba también el ex concejal? No, hay una parte que se paga a la empresa, que es con el ahorro, pero nosotros tenemos de nuestro presupuesto que van a todos los que hay inversión, ¿no? ¿Cuánto se paga actualmente por tarifa eléctrica y cuánto disminuiría? ¿Tiene ese cálculo más o menos? Sí, tenemos, nosotros le pagamos a la CRE, son 84 millones, y va a disminuir 49 millones la próxima vez. Pero, eventualmente, para el usuario, para nosotros que somos los que pagamos el alumbrado público, ¿en qué porcentaje? Me decía 2% menos. 2% menos. Pero, ¿cuánto es en dinero? En dinero aproximadamente van a ser unos 25, 27 millones menos de bolivianos que vamos a dejar de percibir nosotros. Bien, ¿y en qué etapa está el proceso de licitación? Ya, el proceso de licitación ha sido, es la apertura mañana, hubo una reunión de aclaración donde se presentaron 14 empresas, de las cuales fueron 11 empresas, fueron internacionales, que están de acuerdo con todo este, con todo este modelo de lo que es contratación, ¿no? ¿El precio podría variar mucho de lo que ahora está estipulado estos 450 millones? Pero, claro que sí, porque es la oferta, ya que viene acá. No es un precio que está cerrado, ya vienen todas las empresas y nos hacen ya toda la proposición. ¿Y qué va a pasar con las luminarias que van a cambiar? Porque hablaba de la peligrosidad del contenido de las mismas también. Sí, lo escuché también, desconocimiento total de causa. Ya, alumbrado público, la dirección de alumbrado público de todo el gobierno municipal, es la única en todo el municipio, perdón, en todo el estado de Bolivia, que estamos proponiendo una licencia ambiental. Estamos, la vamos a tener la licencia ambiental. Tenemos nosotros convenios con fundares, que es la disposición de todos los residuos electrónicos, y tenemos una disposición de bombillas, que ya va a ser la segunda, con empresas que le damos la bombilla y ellas hacen cargo. También tenemos, por orden del señor alcalde, se van a hacer convenios con todos los municipios aledaños de todo el departamento, para darles todas estas 153 mil luminarias que pasen a los municipios y tengan una mejor calidad de vida. Bien, entonces, ¿no hay sobreprecio en la licitación? No hay sobreprecio. ¿Usted puede confirmar este ejemplo? Se lo confirmo yo totalmente, no hay sobreprecio. El ex concejal Saavedra ya está totalmente errado, está con información que no maneja muy bien, y debería invincuirse. Le sugiero que lea el DBC, que lo tengo acá, y se vaya el formulario B2. Este es un programa muy hermoso, muy lindo, que va a beneficiar a los 15 distritos de la ciudad de Santa Cruz, hasta al último vecino de las peñas de la curva de Prozaquí, de Paurito, de Monteroio, donde se van a beneficiar con una iluminación mucho más mejor y más linda. Muchísimas gracias por la entrevista. Para servirla. Continuamos con más esta vez.